Ese es mi deseo, honrarme aquí, con tu misericordia te honraré. Con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti, en cada partida, mientras hay aliento en mí. Dios hace tu obra en mí, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada partida, mientras hay aliento en mí. Dios hace tu obra en mí, ese es mi deseo, honrarme aquí. Con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración. Yo vivo para ti, en cada partida, mientras hay aliento en mí. Dios hace tu obra en mí, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada partida, mientras hay aliento en mí. Dios hace tu obra en mí, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada partida, mientras hay aliento en mí. Dios hace tu obra en mí, mi corazón. Yo vivo para ti, en cada partida, mientras hay aliento en mí. Gracias.